Con el derecho de que están todo el día yo mañana puedo ir a reclamar por qué me hicieron comparencias. Por el respeto a la autoridad. Por el respeto a la autoridad. Ok, ok. ¿Y el qué lo están desrespetando? Por gritar cosas a ser. Sí, yo aquí no estaba gritando. ¿Quién va pasando lo más bien? ¿Y qué le grité? ¿Puedo gritar? que no pero no 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 He 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salma! ¡Salma! ¡Salma de la Cruz! ¡Salma de la Cruz! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Mírense! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está agarrado! ¡Agarraron!